Cocinamos a fuego lento chipirones en salsa con guizantes. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. En el vaso de la batidora o en un bol vamos a poner todas las verduras. La cebolla, el ajo, el tomate, que todo lo hemos pelado y lo hemos lavado muy bien. Añadimos también un buen chorreón de aceite de oliva y le añadimos una copita de vino blanco. Cuando tengamos todos los ingredientes lo único que tenemos que hacer es batir muy bien, que se nos quede una salsita fina fina. Ponemos en nuestra olla de cocción lenta los chipirones que tienen que estar limpios. Los míos son congelados, os lo comento. Yo lo único que he hecho es dejarlo descongelar y ya luego lo he añadido a nuestra olla de cocción lenta. Añadimos la carne del pimiento choricero, le añadimos la pimienta negra, que como siempre os digo, si es recién molida, muchísimo mejor. Y un poquito de sal, solo un poco, porque ya le vamos a añadir caldo y el caldo lleva su sal. Todo esto, por supuesto, hay que mezclarlo muy, pero que muy bien. Ya lo único que queda es poner la tapadera, ponemos a temperatura alta y tres horas. Pero una hora antes de que termine de hacerse, vamos a añadirle los guisantes, una latita de guisantes. Lo mezclamos todo muy bien y volvemos a tapar la olla con nuestra tapadera y dejamos que termine de hacerse esa hora que nos queda. Súper fácil, ¿verdad? Una vez que haya pasado el tiempo, lo único que tenemos que hacer es emplatar y ponerle la guarnición que queráis. Yo lo acompañé con un arroz blanco y quedó genial. Estos son los ingredientes que te va a hacer falta para hacer esta receta de chipirones. Aquí te dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar. Pinche en la foto y te llevará directamente a la receta. Si quieres ver todos mis postres, aquí te dejo mi canal Postres Fáciles y Rápido. Te van a sorprender. Pinche en la foto y te llevará directamente al canal. Y ya sabes, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas.